Este evento mantiene una ya larga tradición de comunes anhelos, fue los juegos celebrados antes en otras latitudes han constituido... Esto que estamos escuchando es un fragmento del discurso del presidente de la época, Isael Pastrana Borrero, durante la inauguración de los Sextos Juegos Panamericanos, realizados en Cali entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 1971. Pero ante todo, con la certeza de que en este estadio se ha convocado... Aquel certamen que partió en dos la historia de la ciudad, tuvo su origen en 1953, cuando al entusiasta dirigente Alberto Galindo Herrera se le ocurrió que la capital del Valle podría aspirar a albergar el evento deportivo más importante del continente. Y aunque en ese momento la idea no pelechó, sí serviría para que más adelante, en 1966, se volviera a presentar la candidatura, ya con más experiencia. Contra todo pronóstico, el 22 de julio de 1967 en Canadá, se anunció de manera oficial a Cali, como sede de los Sextos Juegos Panamericanos. Aunque Galindo Herrera no pudo ver nunca su sueño materializado, ya que murió seis meses antes de este anuncio. Como presidente de Colombia, no solo cumplo un deber, sino que experimento positivo orgullo al declarar inaugurados estos Sextos Juegos Panamericanos. Fueron cuatro años de trabajo intenso en la que Cali pasó de ser un pueblo tranquilo, sin grandes avenidas, a ser una moderna ciudad con una infraestructura envidiable. Edificios antiguos y emblemáticos fueron demolidos y reemplazados. Se dotó a la ciudad de grandes complejos deportivos, se remodeló el Estadio Pascual Guerrero, e incluso se construyó la actual sede de la Universidad del Valle, en Meléndez, en ese momento pensada como Villa Panamericana. Pero la capital del Valle no era la única que se preparaba. A continuación, escucharemos a un locutor de la época, en un informe sobre los Juegos Panamericanos. El gobierno, tras un estudio profundo, decidió crear el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte Coldeportes, entidad que con un presupuesto inicial de 15 millones de pesos, cerca de un millón de dólares, empezó a funcionar bajo la dirección de Adolfo Carvajal. Y en ese contexto, Cali y Colombia se preparaban para recibir a 2.935 atletas de 32 países, quienes participarían en 17 deportes. Bueno, mi nombre es Libardo Másmela. El día de la inauguración estuve ahí en el Estadio Pascual Guerrero, porque yo hice parte de los jueces y cronometristas de aquí al Valle. Don Libardo trabajó como mensajero en la organización de los Juegos, por lo que fue testigo directo del cambio drástico que tuvo la ciudad en esos tres años previos. Además, con 21 años estuvo en el estadio el día de la inauguración, gracias a que quedó seleccionado en la delegación de jueces y cronometristas del Valle. También, en la pista del estadio ese día se encontraba Doña Socorro Franco, quien hizo parte de las 12.000 mujeres jóvenes que desfilaron. Yo tenía 14 años en ese tiempo y estaba en el colegio, entonces todo el colegio masivamente lo llevaban obligadito a participar. A pesar de que han transcurrido casi 50 años del magno evento, estos siguen estando en la memoria colectiva de la ciudad. Jóvenes de la época como Libardo Másmela y Socorro Franco aún recuerdan como si fuera ayer este acontecimiento que partió en dos, la historia de Cali y del deporte colombiano. Bienvenidos a un episodio más de Cali Baneando Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León y hoy vamos a recordar los sextos Juegos Panamericanos Cali 1971. Como ya se mencionó, todo comenzó por allá por 1953, cuando a Alberto Galindo Herrera se le ocurrió que Cali podría organizar un evento deportivo internacional. Para ese año, Libardo Másmela tenía 4 años y todavía vivía en su natal Chaparral, Tolima, mientras Socorro Franco aún no nacía. Sí, yo llegué, creo que eso fue días antes de la explosión aquí en Cali. Bueno, la verdad es que en el caso mío llegué aquí a Cali porque de mi familia soy el menor, entonces mis hermanos ya se habían venido para acá, para Cali, en busca de nuevos horizontes, a trabajar acá. Entonces, claro, ellos estando aquí, esa fue una de las razones por las que vine a dar acá. La ciudad apenas llegaba a los 300 mil habitantes por ese entonces, aunque ya decenas de familias como las de Libardo comenzaban a llegar en busca de oportunidades laborales o huyendo de la violencia bipartidista que desangraba las zonas rurales. En menos de 10 años, a mediados de los años 60, la población de Cali se había triplicado y ya habían más de 600 mil habitantes. En esa Cali nació y creció Socorro Franco. Pues cuando estaba niña recuerdo mucho que Cali se terminaba casi, casi en la 39 donde está hoy el edificio empresarial. Y ahí hasta allí llegaba como las construcciones de lo que eran casitas y todo y ya de ahí para allá seguía la Plaza de Toros. Para ir a la Plaza de Toros ya no había nada construido, era todo potreros. A esa ciudad pequeña que llegaba solo hasta la Plaza de Toros se le anunció por radio el 22 de julio de 1967, que era la nueva sede de los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos de 1971 tendrán lugar en la ciudad colombiana de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, conocida con el nombre de la capital deportiva de Colombia. Cuando dijeron Cali, sede de los Panamericanos, empezó a trabajar y empezamos a ver, por ejemplo, hacer la calle Quinta. Eso no había esa calle tan grande. Es una callecita y oscurita, chiquitita, por donde bajaban los carros. Y entonces ya eso se hizo grande y ya hubo avenidas y empezaron a construir lo que eran las residencias universitarias en Meléndez, en la Universidad del Valle. Fue otro cambio enorme porque llegar hasta por allá pues era lejos. Eso fue uno de los cambios más grandes, digo yo. Comenzaba una prueba contrarreloj para Cali. Pasar de ser un pequeño pueblo a ser la capital deportiva de América. Todo esto en apenas cuatro años. La ciudad prácticamente era muy pasiva, era prácticamente como de pueblo, después de decir, con motivo de los Juegos Panamericanos ya dejó de ser la Cali que era. Tenemos una Cali que es totalmente diferente. A raíz de los Juegos Panamericanos ya surgió una Cali nueva, totalmente nueva, porque empezaron a construir muchos edificios, viviendas. Ahí fue donde a causa de esto surgieron muchos escenarios aquí, como es el velódromo, el Coliseo del Pueblo. Hubo reformas en el Evangelista Mora, la piscina panamericana. Ahí en la piscina panamericana quedaba el hipódromo. Ahí se construyó las canchas panamericanas porque todo eso era el hipódromo. Y la piscina y se hicieron algunos coliseos también, que hoy día es el Coliseo de lucha, el Coliseo de levantamiento de pesas, creo porque anteriormente quedaba en el Evangelista Mora. Pero no solo los habitantes de Cali se sorprendían por las obras que se estaban construyendo. A continuación, escucharán la voz de un delegado canadiense que vino a supervisar las obras. Bueno, mucho mejor, francamente, de que yo esperaba. Habíamos oído muchísimo en el Canadá sobre las inundaciones que han tenido ustedes aquí. Francamente, yo esperaba ver solamente barro y nada más. Hemos visto las instalaciones y creo que el que más me gustó de todo, lo más impresionante, es el donde van a tener gimnasia y el básquetbol. Es un estadio, francamente, es una joya de estadio. El velódromo también, debemos decir, es muy, muy, muy bonito. Mientras todo esto ocurría, Doña Socorro y Don Libardo eran testigos directos de los cambios radicales de la ciudad. Ella porque vivía a unas cuantas cuadras del Estadio Pascual Guerrero y porque fue vinculada a través del colegio. O sea, yo estudié en Presentación San Fernando y terminé en Presentación Aguacatal. Pero como la Presentación San Fernando era ahí a tres cuadras de los escenarios deportivos, entonces nos tocaba, pues, por la cercanía con todos los colegios que no eran así, no, abran la puerta y para el estadio ensayar desde enero. Yo arranqué en bastoneras, pero la verdad no me gustó el ambiente, por mi tamaño, porque yo soy alta y todo, entonces me tocaba con bastoneras. Pero no me sentí como bien, entonces me fui con mis compañeras allá a las graderías y allá pasábamos muy bueno. Y él porque entró a trabajar como mensajero en la organización del evento. Cuando yo trabajé con el señor Joaquín Paz Borrero aquí en Cali, resulta que la secretaria de allá era acuñado de un señor que trabajó, Walter Collazos, que era el jefe personal allá en la Casa de Deportes, cuando se inició a armar el grupo de empleados de los Juegos Panamericanos y entonces yo estaba en esos días que ahí trabajo y entonces la secretaria de él, como era acuñado, entonces me mandó donde este señor Walter Collazos, que él de por sí me conocía. Fui donde él inmediatamente me recibió la hoja de vida y empecé a trabajar con él. Yo estuve allá de mensajero y posteriormente me ascendieron y me pusieron allá de ayudante a manejar el carde en la bodega. Entró de 19 años, faltando dos para la inauguración de los Juegos y allí se hizo mayor de edad, pues en esa época se sacaba la cédula hasta los 21. Empezó desde abajo, pero luego fue ascendiendo. Incluso cuenta que lo mandaron varias veces a Buenaventura a recoger la madera con la que se construiría el velódromo. Y eso venía del África. En una mula ahí, yo iba allá y venía a descargarla ahí donde hoy día es el velódromo. También me tocó que recibir los implementos deportivos. Iba hasta Buenaventura y venía con el camión a traerlos acá, los afiches, libros, todo lo que se relacionaba también con la publicidad para los Juegos Panamericanos. Y estuve atento y vi la construcción del velódromo. Me tocó ver la construcción del Coliseo del Pueblo. También me tocó ver la construcción de la tribuna occidental del Estadio Pascual Guerrero. El cambio que tuvo Cali fue impresionante. Finalmente, llega el día de la inauguración. Va a entrar el Juego Panamericano a la pista de Tartán del Estadio Pascual Guerrero, culminando así este peregrinaje larguísimo iniciado en Ciudad de México. Mucha atención, va a haber una explosión de júbilo. Es uno de los momentos más emocionantes en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, el ingreso de la llama olímpica. Cali era el centro de América en ese momento. Familiares y amigos provenientes de otras ciudades del país arrimaron a la capital del Valle. Nadie se quería perder ningún detalle del evento deportivo más importante de todos los tiempos en Colombia. Doña Socorro Franco venía ensayando desde enero, junto a las compañeras de su colegio. Había una cantidad de chicas en muchas actividades. Había con hulaulas, había una cosa lo más de bonita. Había con las bastoneras. Nosotros estábamos, la gran mayoría estábamos en toda la zona sur, toda la parte sur del estadio estaba ocupada por muchos colegios. Éramos muchas, muchas personas allí, muchas niñas. Y teníamos unos trapitos, yo digo trapitos, eran unas telitas, eran unos cositos de colores, que para ser las banderas de cada una de las delegaciones. Entonces, cada uno, de acuerdo al sitio donde estaba, tenía el trapito que levantar. Y teníamos una lista, pues, el uno es el rojo, el dos es el azul, el tres es el verde. Entonces, levantábamos y se formaban las banderas de todos los países que habían venido a los Panamericanos. La gente empezó a llegar masivamente al nuevo Parque Panamericano y al remodelado Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Nadie se quería perder ningún detalle. Bueno, eso, la verdad, ese día el estadio estaba a reventar y muy, muy emocionante. No solamente ahí, sino en todo Cali. En todo Cali estuvo pendiente de ese evento, ese día. En los Juegos Panamericanos, el ingreso de la Llama Olímpica. Va a entrar el atleta Jaime Aparicio en contados segundos. El público empieza a movilizarse con esa tensión contenida extraordinaria. Las banderas se agitan. Yo recuerdo absolutamente toda la inauguración. Recuerdo cuando llegó la Llama Olímpica en manos de Jaime Aparicio porque yo estaba sentada en las pedacitos de gradas que subía donde se iba a prender la llama allá arriba de sur. El Juego Panamericano a Jaime Aparicio en estos precisos instantes. El público se pone de pie y empiezan los últimos metros del... Y recuerdo cuando él subió con ella y el estadio verlo en semejante forma tan lleno que uno decía, no se imaginaba que una inauguración fuera a mover, pero había muchísimos turistas también. En los últimos tramos, el Juego Panamericano con ese paso característico de Jaime Aparicio en medio de la... El atleta Jaime Aparicio fue el escogido para llevar la antorcha olímpica. Esta leyenda del deporte nacional nos había regalado grandes gestas desde los años 40 cuando inició su carrera deportiva. Ganó centroamericanos, bolivarianos y panamericanos. Solo le faltó unas olimpiadas. Tanto tiempo vienen cultivando. Es la gran cita de América, concretándose definitivamente en este día glorioso. Para mí, para mí lo más emocionante fue cuando llegó el doctor Jaime Aparicio al pebetero. Incendió la llama olímpica. De verdad que ahí se inició todo y ahí se inició el cambio de cali prácticamente. El momento de la inauguración fue muy lindo cuando lo declaran inaugurados el presidente y todo, la gritería de la gente y todo. Como presidente de Colombia, no solo cumplo un deber, sino que experimento positivo orgullo al declarar inaugurados estos sextos Juegos Panamericanos. Una de mis compañeras me contaba que a la hora de la salida por esa puerta grande que había en Sur, que ya estaba allí, y que salía la gente como tan emocionada, que la tumbaron y le quitaron un zapato y el zapato se perdió. Entonces, como el del alboroto que había. Pero la verdad, la inauguración fue muy linda, el momento fue muy emotivo, porque además hay otra cosa muy importante para ese año, y creo que eso está en registro, para el año 70 o 71 llegaron los televisores a color. Digamos que hoy, los panamericanos no tenían que tener un televisor a color porque eran los blancos y negros antes. Entonces ya se iba a ver la inauguración y esa fue como la primera transmisión a color que hubo, así como que todo el mundo era el wow. Los Juegos Panamericanos de Cali en directo. Yo me acuerdo mucho de eso, me acuerdo de su tablero electrónico en el estadio, que fue tan bien, todo el mundo miraba y aplaudía cuando salían letras y cosas allá. Sí, porque allá salían un mundo de cosas, los nombres de las delegaciones y todo. Y cuando salían, y salía aquí a Argentina, y la gente se paraba y aplaudía y gritaba y todo. Fue muy emotivo, es muy bonito. Los recuerdos que yo tengo fueron muy bonitos y todo el mundo participando supremamente bien de eso. Comienzan las justas deportivas. 32 países participan en 17 disciplinas. Destacaron en el equipo colombiano ganando medallas. Martín Emilio Cochise, que ellos ganaron en los 4.000 metros, persecución individual, ganaron medalla de oro. Fue Luis H. Díaz, creo que era Jaime Galeano y, bueno, hay otro personaje, pero no recuerdo el nombre de él, de Enciclismo. El levantamiento de pesas, pues me acuerdo que fue Juan Romero. En natación, creo que fue Olga Lucía Angulo, que ganó medalla de bronce o algo así, que estuvo destacada en esa época. En atletismo, pues, que era destacado era Pedro Grajales en la pista atlética y Álvaro Mejía en maratón. Don Livardo había participado en un concurso para jueces y cronometristas y había quedado seleccionado. Eso no le permitió vivir como espectador de los juegos, porque estuvo todo el tiempo trabajando. Afortunadamente nos fue bien, porque nosotros ya veníamos con un bagaje de otros eventos, inclusive internacionales. Anteriormente, como que había habido un suramericano, no recuerdo exactamente, de natación y que estuve participando en eso. Otro de atletismo. Entonces ya venía como con un bagaje, además de eso, otros eventos a nivel nacional y qué sé yo. Entonces, venía con una experiencia más o menos. Por ende, creo que me fue bien. La que sí vivió como espectadora a las justas fue Doña Socorro Franco. Yo recuerdo mucho la ida a los sitios deportivos a ver todo lo que eran las justas deportivas, todos los deportes. Y a nosotros, como participantes de la inauguración, nos dieron un fajito de ingreso a muchas partes, pero todas eran para boxeo, para lucha, para un poco de deportes. Que uno quería como ir a basquetbol, a voleibol, al atletismo, algo, no, nada de eso. Sin embargo, pues de todas maneras, toda la gente que venía estaba, pues era el caminar para allá y para acá para ir a ver eso. Y era muy bonito entrar uno a ver, pues lo que no conocíamos realmente, todas esas instalaciones enormes. Y el estadio, el estadio era la pista de Tartán, que era otra de las, de los guau. Y ya ver ganar a los deportistas colombianos en algunas cosas para uno era, en ese tiempo era una locura, porque no era como hoy. Que hoy en día tenemos muchas medallas, digamos en los Panamericanos. En ese tiempo era muy difícil. Por ese entonces, la Guerra Fría estaba en todo su furor. Los deportistas cubanos y norteamericanos eran los más asediados por la prensa y el público en general. Ya la isla llevaba más de una década con Fidel Castro en el poder, y muchos buscaban la forma de huir de la isla. Cerca de tres deportistas cubanos salieron a escondidas hacia Panamá y pidieron asilo en ese país. La noticia fue portada en todos los medios internacionales. Varios días después, un masajista cubano perteneciente a esa delegación se lanzó desde uno de los pisos de la Villa Panamericana. Recuerdo que ellos no tenían permiso de nada, que también hubo algunos deportistas que aprovecharon el momento e hicieron su cosa para volarse, digamos para salir de Cuba y se perdieron por acá. Y esa era responsabilidad pues de la organización y eso fue un boom, un alboroto. Recuerdo que hubo uno que se tiró de no sé qué piso, probablemente, no recuerdo si murió, pero parece que está en registro que murió. Y ese tipo de cosas para uno eran rarísimas. En la Universidad del Valle eso se construyó y eso se hizo fue la Villa Olímpica. Y ahí era donde llegaban todas las atletas a hospedarse y ahí, bueno, porque a mí me tocó también que estar allá e ir a comer allá, que eso era impresionante. Cada atleta tenía su comida especial y todo, ¿no? Parece que los cubanos, un cubano como que se iba a tirar o se tiró de donde estaba hospedado, de un quinto piso. Para esa época los cubanos los cuidaban mucho, les cuento. Hoy día, hoy día ya como que los deportistas de Cuba como tienen más libertinaje. Anteriormente como que esa gente se metía en los deportes y quería hacer eso para ver si de pronto aprovechaban y quedarse en esos países e irse de Cuba, ¿ya? Por eso ellos tenían mucho control, los deportistas cubanos tenían mucho control, eran muy vigilados. Al principio fue poco lo que se filtró a los medios nacionales e internacionales, pero después se conoció la verdad. Al masajista lo acusaban de haber sido cómplice de los deportistas fugados, era matarse o esperar una tortura en la isla. Los sextos Juegos Panamericanos fueron clausurados el 13 de agosto y el título fue para los Estados Unidos, quien consiguió 105 medallas de oro con un total de 208. Cuba quedó en segundo lugar con 31 medallas doradas y 105 en general. Colombia, el anfitrión, terminaría en la séptima posición con 5 medallas de oro, 9 de plata y 14 de bronce, para un total de 28. Los próximos Juegos se realizarían en México en 1975. Para el 2021, Cali organizará de nuevo unos Juegos Panamericanos, pero esta vez los Juniors, justamente el año en que se cumplirán medio siglo de la realización de los Juegos que cambiaron a Cali. Don Libardo Másmela finalmente pudo concluir de gran manera su trabajo en los Juegos. Entonces, ahí ya quedé yo sin empleo. Pero resulta que el doctor Jaime Aparicio, porque él trabajó con los Juegos Panamericanos, además de ser del comité organizador allá, el doctor Jaime Aparicio, pues me conocía de los Juegos Panamericanos y como trabajé allá también con ellos, entonces él se fue a trabajar con Confandi. Y yo me fui para allá y hablé con él e inmediatamente me dijo, trae ti una hoja de vida y yo lo meto acá. Trabajó 38 años con Confandi y salió pensionado. Actualmente sigue viviendo en la ciudad y afirma que todo lo que consiguió en la vida se lo debe a los Sextos Juegos Panamericanos. En cuanto a Doña Socorro Franco, hoy en día vive en Jamundí. Tuvo dos hijas y sigue recordando con mucha alegría este acontecimiento que marcó su vida. Ella nos deja esta breve reflexión. Pues el gran mensaje es no olvidar a los Panamericanos. Mirar a Cali como la sucursal del cielo, pero mirarla también como la ciudad deportiva que ya no es de Colombia sino de América. Mirarla como en ese plan y de pronto el fomento al deporte. Porque a mí me parece bien difícil que se quiera exaltar a un deportista que le ha tocado con la uña ir a vender la lechona, ir a vender la rifa, ir a hacer cosas. Entonces, digamos que el apoyo al deporte es el apoyo al joven, es el apoyo al niño, es el apoyo a todo lo que es el futuro, digamos. Porque son pequeños, son jovencitos y apoyarlos en el deporte es sacarlos del peligro de tanto peligro que hay en la calle. Esta historia fue escrita y producida por mí. Los audios de archivo de los Juegos Panamericanos fueron tomados de señal memoria. Recuerden que Calivaneando Podcast hace parte de Jambrina Cultural, que pueden encontrar en redes como arroba jambrina FM. Un agradecimiento especial a Ángela Gómez y a Diego Llanos. Mi nombre es Víctor Hugo León, nos escuchamos pronto.